... Hola, buen día, mi nombre es Verónica Vanessa, somos las chicas cocineras de Punta de Agua. Bueno, asistimos nosotros allá en Punta de Agua con los pocos recursos que tenemos a los abuelos, a gente que necesita, les cocinamos los días de semana, repartimos la comida en nuestros vehículos, como podemos nos solucionamos los problemas, bueno, y así todos los días, y comida y los asistimos en lo que ellos necesitan. ¿Ustedes también acompañan? Yo también, cuando pueda también acompaño. Carla Jerez. Yo soy María Torres, también asisto al comedor, ser cocinera y repartimos, y a veces arroz con pollo, hamburguesas, lo que se puede, les cocinamos. Bueno, las tres, cuatro somos de la cocina, cocinamos entre todas, y bueno, agradecerle a los empleados municipales por este evento que han realizado para poder juntar alimento para el comedor de Punta de Agua, y bueno, acá están, haciéndoles el aguante a los chicos. Le agradecemos al Intendente Mirfeli por la trafi, por la combi que nos puso para poder llegar hasta acá. ¿Cómo le va? Buen día. Mi nombre es Iris Sosa, soy integrante de la asociación, soy vocal, mi rol en la asociación es vocal, y bueno, estamos acá con este partido solidario para la gente de Punta del Agua, que esperamos que se vayan contentos los chicos que han venido a participar, y nada, agradecerles a ustedes, como siempre, los medios que están siempre cubriendo nuestros eventos, y agradecer a la Municipalidad de San Rafael, a todas las áreas, deporte sobre todo, y nada, acá estamos, esperamos a toda la comunidad que nos venga a acompañar este día, que está hermoso, hermoso para un partido de fútbol solidario. Buen día, soy Jessica Montenegro, soy secretaria de la asociación, sí, la verdad que es un trabajo que nos vamos a distribuir entre todos, todos trabajamos iguales, ya hemos realizado varios eventos, la semana pasada realizamos el festejo del Día de la Madre en el Teatro Roma también, así que, y bueno, y agradecer a la cancha, a la institución de la cancha del porvenir, que nos prestaron, y bueno, al director de planta de servicio, Omar Peralta, bueno, a la Municipalidad, como dice mi compañera, y bueno, a todos en general que nos están apoyando.